Hola amigos de Comunidad Biker, soy el comunitario José y os traemos hoy el review de la bici de Soraya, que aquí está. Hola amigos de Comunidad Biker, soy la comunitaria Soraya. Comunidad. No es comunidad. Comunidad. Ahora sí. Vale, pues estamos en la vía verde de la Subbética, justamente a la altura del puente de la cima de Cabra. Que se encuentra aproximadamente por aquí, la cima. Es una cima que tiene unos 180 metros de profundidad. Y está a la falda de la sierra. Bueno, pues aquí está la bicicleta de la comunitaria Soraya. Se trata de una Orbea MX10. Y que en el tren trasero monta una mazurca de piñones de 10 velocidades de 11.36. Con un cambio de ORE. Con un neumático Maxi Sikon. Y atrás unos frenos y pinzas de ORE de 160 milimistros. Y la parte delantera de la transmisión, unas bielas de eje hueco. También Shimano de ORE. Con un desviador de ORE y una cadena de ORE también. Estamos hablando de un cuadro de aluminio. Con una tija también de aluminio. En la que llevamos un kit de inflado de CO2. Una luz Raider. Y un sillín de Orbea. También llevamos un bidón Camelback. En el cuadro de mando. Un manillar de aluminio también. Con un ciclo computador. Un timbre. Las manetas de freno de ORE. Y las de cambio. Son SLX. Que no tienen visor. Porque llevan un sistema que no lleva abrazadera al manillar. Y van cogidas a la maneta de freno. Y así quitamos peso. Y damos más espacio en el manillar. El sistema de absorción de impacto. Esta bici cuenta con una horquilla. Suntour. SR Suntour. XCT. De muelle. Y aquí lleva su bloqueo. Y lleva el bloqueo. ¿Y cómo sujetamos esto? Pues con un disco de freno. De 180 milimitros. Y una pinza de ORE. Los bujes y las llantas. Perdón. Los bujes de Xochimano. Y las llantas golveas. Delante también llevamos una cubierta más senjico. Y aquí por este lado. Podréis ver que llevamos una bomba. ¿Vale? De la marca Topic. Que si abrimos aquí. Tiene un... Desenroscamos. Tiene un racor. ¿Vale? Que nos facilita. Si a la vez desenroscamos el racor. Vamos a ver. ¿Vale? Si lo ponemos así. Nos sirve para válvula gorda. Y así. Si lo metemos y lo volvemos a enroscar. Para válvula fina. Y así nos guardamos. Los pedales. Siempre me lo dejo. Tenemos unos pedales mixtos. La marca UVP. En los que por este lado tenemos para enganchar la cala. Y por este cuenta con una plataforma. Y una goma. Para que no se nos escurra el pie. Bueno. Pues hasta aquí el review de la bicicleta. Nos despedimos los comunitarios Soraya. Y el comunitario José. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Y al que no le haya gustado o no le guste. Pues le pedimos perdón. Y le decimos que lo sentimos. Y cale. Soy 않았ó. Así que lo vemos. 3. 3. 4.